Buenas gente, bienvenidos hoy más al canal, aquí Julio, hoy toca un día de Deck Profile, este profile espero jugarlo futuramente porque la verdad hace mucho que no veía este arquetipo jugar, rara vez se habla de él y siento que es uno de esos mazos que ha sido gravemente tocado por barajas como Vistials, Shufflers, Arise y puede ser que tras el siguiente sobre de Age Overlord tengamos en este caso pues un resurgir de los P.K. ¿Vale? Os voy a comentar un poquito que tienen los P.K. Lo P.K. una gran ventaja que tienen es que si habéis visto mi análisis de mazos de cementerio, bueno del producto de Agoth, básicamente viene un engine muy poderoso que es el engine de Horus, ese engine le está otro lavado de mazo por así decirlo y creo que va a ser un mazo totalmente jugable y con muchísimo potencial, sumado a que siento que tiene muy buenas interacciones de cara al meta. Vale, vamos a ver un momentico acerca de la decklist, aquí la tenemos, una decklist de 40 cartas de ejemplo, los Fenriris del final que los tengo aquí son cartas totalmente flexibles, pero bueno, vamos a empezar primero a comentar el engine de los Horus que ya sabéis que lo comentamos un poco la interacción que tiene. Todos los Horus juegan alrededor de la carta que es el sarcófago del faraón, vale, esta carta básicamente lo que nos va a permitir hasta cuatro veces por turno es mandar un monstruo de la mano al cementerio como coste, bajo shifter esto no funciona, y te puedes tirar un Horus de Deka cementerio. Este efecto lo puedes activar hasta cuatro veces por turno, vale. Aquí tenemos una conclusión, todos los P.K. como bien sabéis son útiles y tienen un efecto extra cuando son descartados para ir al cementerio. A partir de eso yo también pensé pues si voy a tener que tener mano de más Fenrir descarta gratis y este mazo juega bastante bien incluso a algunas disrupciones como veréis. El resto de los Horus básicamente tienen una disrupción que es que si tienes la carta mágica de campo, bueno el campo, el sarcófago se van a invocar especial de cementerio. Entonces puedes mandarte dos Horus y esos dos Horus se van a transformar a futuro en un Exit de ocho. Exit en el cual vamos a guiar este juego es el Exit del vampiro zombie. El vampiro zombie básicamente te va a permitir el poder millear cuatro cartas del top de cada uno, así sabes que juega tu rival, y aparte invocar un monstruo que esté en entre esos milleos. Entonces, básicamente, lo Horus puede ser que te dé engine de P.K. o engine de adventure token. En caso de que tengamos ya una mano muy de combo, estoy jugando aparte del vampiro zombie, el photon Lord que está confirmado su reprim, que es un negate que nos va a ayudar a parar alguna estrategia como puede ser un Nibiru, entre otras opciones. Cada Horus tiene un efecto dependiendo de si tus Horus dejan en campo. La verdad no son bastante buenos, pero aquí, en este caso, Imseti tiene el poder de básicamente mandar dos cartas de la mano al cementerio, incluyendo ella misma. Te seteas automáticamente el sarcófago y encima robas una carta. Con esto tenemos seis copias del sarcófago que nos va a ayudar a hacer nuestro one card combo perfectamente, y por eso es el que estamos jugando a tres. Ahora vamos a hablar un poquito del engine de adventure. Que no sepa, lo comentamos hace poco en el canal. El engine de adventure token, el problema que tiene es que te limita mucho las invocaciones normales que vas a tener que realizar en esta baraja. Bien, puede ser que no sea del todo necesario en este engine, jugar adventure token y pues otras cosas. A mí me gusta mucho. Porque, aparte de que es un descarte buenísimo para Horus y un Mileo buenísimo, en el engine de PK es buscable gracias a Cherubini. Cherubini te tira a cualquier nivel tres y te va a permitir jugar en torno a disrupciones. Ya sabéis, entonces tenemos un token, tenemos un grifo, podemos seguir con bando. Tenemos un removal que aquí sigue un poquito el mismo planteamiento que tenía con la Scareclaw, más los Fenrir, podemos limpiar de una forma muy simple. Aparte, si tenemos varias copias de la enchantress, la vamos a poder invocar de modo especial porque controlamos el token de Aramisir. Solo estoy jugando en este caso el grifo, porque no consigo que tengas que jugar otra carta. Esta es la que te da el negate, esta es la única buena, y así es sobrecargar el mazo a más ladrillos. Estamos jugando del OPK. Lo primero, un refuerzo del ejército, porque todos los P.K. son guerreros, entonces aquí vamos a aumentar la consistencia. Y triple copia del Torn Escape. Puede ser rebajable, ahora que el mazo es mucho más consistente que antes, la verdad, gana mucho en consistencia. Este monstruo lo que nos permite es descartar una carta y mandar un monstruo P.K., bueno, una carta P.K. del deck al cementerio. Con P.K., a la hora que trabajéis con este deck, tenéis que diferenciar que no es lo mismo las cartas que pone Phantom Knights que las que pone de Phantom Knights. Lo digo porque para muchas cartas no pueden buscarse unas a otras, ¿vale? O sea, en caso a una o dos pasa en torneo. También tiene otro efecto que es si una carta Phantom Knight es retirada del cementerio, esta carta es invoca especial del propio Grave. Entonces, al final, lo que te vas a permitir es si empiezas con distintos monstruos del engine, con Cherubini, que lo teníamos por aquí, te puedes mandar el propio Torn Scales, retirar alguno de los P.K. para hacer su efecto, que ahora comentaremos lo que hacen, y se vuelve a revivir lo que es una locura. Todos los P.K.s tienen efectos que actúan en cementerio. En este caso vamos a empezar de botas, que es principalmente un extender de mano si controlas un P.K. y a su vez nos va a retirar del cementerio para añadir cualquiera de las trampas del arquetipo. Fogblade, en especial, se me hace una carta muy buena a la hora de llevarlo. Y tenemos distintas opciones. Aquí tenemos, en este caso, el Cloak. El Cloak, aparte de un efecto de bufala ataque, que no suele ser muy utilizado, tiene la posibilidad de añadirnos una carta, los Phantom Knights, vale? Eso significa que pueden ser todos los monstruos, o esta trampa, que básicamente es una trampa que se invoca como monstruo. Si habéis visto The Christe y Sol de Turbo con rongo o algún mazo con extenderse de nivel 4, o incluso en Traptrix venía esta carta de reprint, pues ya os sonará que es la Brigandine. Y por último tenemos una copia del Globes, que básicamente se retira al cementerio y nos manda cualquier carta Phantom Knight. O sea, es un comodín. Yo muchas veces utilizo esta carta como línea de combo, cuando no sé cuál es la línea más óptima y veo que puedo seguir continuando. Entonces, en caso de que mi rival me vaya a parar, digo, bueno, tengo el Globes. Si veo que me para de una forma que necesite más bichos, pillo más bichos. Si veo que puedo seguir, pillo más trampas. Es una carta súper comodín. Aparte, el monstruo utilizado como material de Exceed de oscuridad gana ataque. Jugamos justo varios materiales, que es lo que veremos. Fogblade es un negador genérico. Selecciona a su monstruo, no puede atacar y sus efectos son negados. Y aparte, puedes retirarla del cementerio e invocar un monstruo de los Phantom Knights de Grave, pero se retira cuando deja. Aquí he comentado que, básicamente, la brigandina es el extender y jugamos un Win que tiene el efecto de evitar destrucción y buffar ataque de un monstruo, pero principalmente es por tener un efecto más de retirar e invocar. Comparte, en este caso, el mismo efecto secundario que la Fogblade. Lo que pasa es que estos efectos son hard ones per turn. Entonces, si tenemos dos Monsters Ribbon, podemos combar entre ellos. Como bien habéis visto, todas estas cartas funcionan muy bien en cementerio. Da igual que estén en mano que en otro sitio. Y consigo que Fogblade va a ser una carta obligatoria a minear aquí. Más que nada porque muchos mazos te van a jugar Dweller, campos inlevantables. Este mazo tiene la posibilidad de incluso tener un Zeus, en caso que queráis ir going second. Y creo que es una carta muy correcta. Frenner, ya he hablado en suficiente de esta carta, pensando un poquito el porqué llevarla. Hace todo, ¿vale? Es un bicho que te baitea porque sí, no pierdes mano, etcétera. Para ganar consistencia llevaremos una copia del Entierro Insensato. Esta nos va a permitir tanto tener en Jane a todos los pecas, que por cierto le hemos metido en rota porque son guerreros, como tirar al cementerio, en este caso en Enchantress, para que nos dé ya el combo del Aramesir. Aparte, también estamos jugando TTT. TTT a mí en especial es una carta que me gusta mucho, cuando tienes la posibilidad de linkear o utilizar los monstruos del rival de una forma muy simple. Ejemplo, robar un X-Tid, tenemos Zeus, tenemos que linkear, ahora jugamos Stark y bueno, algún monstruo bastante roto del siguiente sobre. Para Extradek llevamos The Phantom Knights, doble Beatrix Core, es un peto, una carta en tu campo por una suya y cuando esté destruido te va a invocar dos Phantom Knights del cementerio y te va a subir un nivel. Esto lo vas a conseguir hacer de distintas formas, ya sea por su propio efecto y aparte, el resto del turno te bloquea oscuridad. Entonces, invocaremos los materiales niveles 4 y podéis jugar en este caso el Nightmare o incluso el Redoer si queréis aprovechar el añadirnos la trampa. También estamos jugando una posibilidad como puede ser el Leviair, me parece una carta buenísima porque nos va a ayudar a hacer grindeo automático. Aquí podéis adaptar un poquito el X-Tid si queréis jugar un combo del Utopic o simplemente llevar doble Leviair porque te va a invocar los PK de retirados y vais a conseguir un recovery extra. Llevamos un Vampiro, ya lo he comentado, un Photon para negar y en este caso usamos este X-Tid que es el Stellar. El Stellar, ya lo comenté en el vídeo de ayer, literalmente se me hace una carta espectacular, ya que la mayoría del X-Tid, el rival, van a invocar muchos monstruos del X-Tid y es un recurso muy gratuito para romper mesas y además es de oscuridad. Así que bueno, felicidad. De X-Tid y de Links estamos jugando el Vardiche. Vardiche yo creo que es de las mejores cartas que tiene el arquetipo de PK, más que nada porque es un 2x1. No se puede usar para Links pero te va a tirar cualquier monstruo de PK a la vez que se te arte cualquier trampa. Aparte, cuando se invoca un monstruo, en este caso X-Tid de oscuridad a donde apunta la flecha, va a destruir una carta en el campo de tu rival, con lo que puedes hacer efecto de una trampa porque son Quick Plays, invocas en una flecha donde apunta el Bracework y este efecto te puede ser bueno incluso en disrupción o si quieres romper la mesa puedes también aprovecharte. Jugamos solo una copia, realmente lo vais a poder revivir varias veces, así que no hay problema. Bueno, varias veces, se retira, ya me entendéis. Vamos a jugar Cherubini, yo creo que este es el mejor bicho posible. Pensé en meter algún target extra. Aquí es donde digo un poquito el tema de los Entries porque se puede meter un bicho de cadenas de los típicos que se invocan o algún target que podéis tener una utilidad extra para el side deck. Cherubini te tira cualquier nivel 3. Vale, entonces, tirarte cualquier nivel 3. No es que te dé el OPK, es que te va a dar, en este caso, la Water Enchantress. También jugamos una copia de Dark. Dark no tiene mucho más misterio. Estás jugando a Baraja de Oscuridad, todo el mundo usa Oscuridad en sus mazos, así que te va a permitir escalar en Links, en este caso a lo que sería un posible access code o si recibimos un monstruo Dark a hacer Barditch en caso de que nuestro combo se limite a la mitad. También estamos jugando una copia de IP mascherena, ya que, como habéis visto, el mazo te limita en grosso modo a hacer Invocación Solos de Oscuridad. Y aquí viene la carta, yo creo, más importante que es la Little Knight, que es la mejor carta monstruo genérica del año. La he comentado ya varias veces. Simplemente te hace doble disrupción por una carta, te renta a hacer la Goin First para romperle la mesa, bueno, Goin Second para romperle la mesa, dejas otra IP, le vuelves a sacar otra, que es decir, no tiene sentido, chavales. Esta carta no tiene nada de sentido. Y por último access code, porque algo hay que limpiar. Estoy aún cocinando con gente del directo, ¿vale? Plataforma morada, Julio Batsugio, distintos Engines y planteamientos que tengo sobre la baraja. Esta baraja se entera de guerreros. Pensé en jugar alguna línea de Isolde. Justo pensé que los Mikanko podrían ser un buen Engine, ya que te va a permitir, en este caso, tener acceso a distintas cartas, como puede ser ir a alguna baronesa, ir al Heraldo, te da el Engin de Infernoble, los descartes son positivos para algunas cartas de equipo que tienen buena interacción con los P.K. Y lo que a mí me gustaba es, en especial, la posibilidad de hacer un Heraldo para linkear a una Apolusa, y que ese propio Heraldo te añada un Illusion of Chaos y tener Magician Souls. Y con eso te puedes quitar incluso la Faithful y el Sarcófago, una vez ya utilizados, y ganas dos de robo. Eso no estaría mal, pero teniendo en cuenta que no llevo mucha Hunt Trap, por no decirte ninguna, no es que vaya a ser robo útil, pero bueno, son ideas que estoy teniendo, y si alguien quiere trabajar en una versión más combo fantasy, se la puedo dejar. Vale, esto es el deck profile, vamos a ir ahora a la sección de combos. Para la sección de combos me he puesto un ejemplo que va a ser full aleatorio, simplemente para que veáis la posibilidad de interacción que te da el Engin de Horus. En este caso, como bien habéis explicado, siempre llevo el Fenrir por la razón de que no me gusta perder mano, sobre todo si quiero basar mi estrategia en los descartes. Ahora ya tendremos, en este caso, el Sarcófago, y el Sarcófago nos va a tirar en esta situación puestos Horus. Yo generalmente, una cosa que hago es aprovecharme primero de tirar, si estamos jugando contra pistols, el de agua más el de viento, para poder jugar en torno a esas disrupciones, y luego en caso de que robemos el Inxeti, te vamos a tener todavía más jugada. En este caso voy a mandar dos cartas. Estos dos Horus se van a invocar de cementerio. Bueno, si tú tiras el grifo, chavales, ya sabéis que me tengo que poner gafas, porque no veo una mierda, me cago en la mar. ¿Dónde está esto? El otro, aquí. Son todos iguales. Los invocas ahora especial, ambos monstruos, con lo que vas a tener la posibilidad de hacer Exceed. ¿Habéis adivinado al que he dicho? Sí. En este caso, al Vampire. Aquí es muy altamente probable que tengáis ya una posibilidad de hacer combo. Justo el Vampire es un monstruo de oscuridad, con lo que os vais a aprovechar de esta carta. Haremos efecto, vamos a melear cuatro cartas en esta ocasión, botas, el Globes. Cuatro, ¿no? Somos los mejores jugadores, ¿no? Ahora viene lo que os he comentado. Vamos a invocar en este caso de modo especial el Silent Boots y podemos proceder a hacer distintas jugadas. Ahora podemos retirar en este caso el Globes, que nos va a permitir tirar de cementerio ahora mismo una copia de... Hay distintas jugadas, ¿eh? Espérate. Vamos a hacerlo bien. Es que este mazo al final tiene en línea este combo. Voy a invocar en este caso el Scales, porque si me tiran Nibiru, al final puedo retirar esto de cementerio. Tengo un rebón de trampa, sí. Vamos a jugar en torno a disrupciones en este caso. Descartaremos en este caso una carta y añadiremos el Botas que nos vamos a tirar aquí. Teniremos Botas a la mano retirando el Kappa. Ahora procederemos a invocar especial, en este caso el Boots. Y ahora podemos mandar ambos cartas al cementerio para invocar al amiguito... ¿Dónde está? Cherubini. ¿Cherubini qué va a hacer en esta situación? Nos va a tirar el Aramesir, que nos va a dar la posibilidad de tener ya el Rito, ¿vale? Bien. Siguiente, tendremos para activar la carta. Procederemos ya a poner un token y colocarla Face Full. Como veis, el mazo tiene una sinergia absurda. Todas las cartas te dan la mayoría de las cartas. Son muchos extenders, pero vamos, yo aquí quería ir a un combo muy básico. Aquí tengo la opción de malgastar el Vampir y el Cherubini. Justo porque estoy utilizando dos cartas que son, por así decirlo, de oscuridad. ¿Qué pasa si me tiran Nibiru aquí? No pasa nada. Tengo para retirar este. Tiro trampa. Se me invoca este. La trampa me vuelve a invocar el link que vamos sobraos. Ahora se va a hacer el efecto de la Face Full que nos va a añadir una mágica de equipo. Y posteriormente haremos el efecto para añadir el grifo y setear y mandar al cementerio el Dracovac. Dracovac se va a invocar. A equipar. No sé ni hablar, chavales. Con su ataque que juega yo bien. Ni leemos. Ni nada, eh. Equipamos y tengo estas tres. Bien. Ahora puede invocar en esta situación el grifo. El grifo me va a permitir cómodamente jugar en torno a una negate. Y ya procedemos a hacer un poquito la jugada que nos puede faltar con lo PK. Haremos efecto del Rastivarditxe. Si veo que tengo suficientes monstruos, si me va a ser totalmente innecesario, puedo proceder directamente a a plantarme una negate de trampa. Lo mismo lo puedo hacer aplicándolo con el resto de cartas del arquetipo. Dígase en este caso otro Boots para ponerme una segunda copia de la trampa. Ya tenemos todas las casillas llenas. Por eso os digo que muchas veces hay cartas que me molaría llevar sobre todo la Magician Souls. Pero bueno. Ahora podemos acceder a hacer el efecto de el Globes. Retiraremos. Mandaremos a cementerio. En este caso la Wing. Se invocará de cementerio el propio Torna Scales. Podremos retirar directamente la Wing para invocar el Boots. Y estos dos monstruos se iban a retirar en caso de necesitar, bueno, tener que ir al cementerio. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Una overlay. ¿A dónde? A Leviair. Con Leviair vamos a conseguir invocar encima un monstruo de retirados. Que sí, va a ser una de las cartas que lógicamente nos va a dar más grindeo. Y procederemos a hacer una IP Mascherena. ¿IP Mascherena para qué? Para sacar en torno rival a la nueva. Si es que nos la sabemos ya la jugada de chavales. Hemos hecho con un engine de Horus y un Fenrir. Negación. Disrupción. Doble negate. Recovery de una carta. Dos, tres. Y todo lo que queramos. Ah, y el sarcófago. Para que los Horus se invoquen a la vuelta. Yo creo que sinceramente el mazo tiene muchísimo potencial. Lo digo abiertamente. Si alguien quiere plantearse jugar un mazo que a día de hoy está muy barato el engine de PK. Lo de Horus valdrá pasta. Lo de Adventure está asequible de la lata. Os animo a que vayáis a las plataformas que utilicéis para conseguir las cartas. Pero vamos. Yo sin duda tengo lo PK mío guardado. Bien, he tirado una botella. No pasa nada. Tengo lo PK mío guardado desde hace meses. Ya esperando este soporte. Y quiero traerlo pronto al canal. Así que bueno. Si te ha gustado el vídeo y quieres que trate algún contenido futuro de los sobres o actual del mundo de Yubi, déjamelo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.